¿Qué es la Junta de Coordinación Política? 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 La Junta de Coordinación Política 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 Polít Y que no tenga efectos, pero para eso podrían pasar muchos años, muchos años y nosotros tenemos plazos que hay que cumplir como buenos defensores de la ley. Hago un reconocimiento también a la Secretaria General de Gobierno, porque nos ha estado acompañando a través de su equipo jurídico durante este año y seguramente lo va a seguir haciendo para que nuestros gobiernos de los estados de Oaxaca, que encabezan bien el doctor Rutilio Escandón Cadenas y el ingeniero Salomón Jara, para que nos vayan ayudando a que lleguemos a esos acuerdos que tanto queremos. Es cuanto, diputada Presidenta.